Bueno, ahora aprovechando de que no pudimos tener clase, aún así podemos tener clase gracias a la magia de la tecnología. Lo que vamos a hacer, el tema de hoy es cómo importar lo que serían los pads o lo que serían las líneas, que se traducen splines, aquí a lo que es 3D Max. Para eso obviamente yo ya tengo preparado, digamos, mi archivo Illustrator con un logotipo. El logotipo está hecho obviamente de diferentes piezas, pero si yo trato de importarlo tal cual como está ahorita, no me va a servir. Necesito yo tener algunos pasos previos para poder empezar a utilizarlo. Como ven, obviamente yo ya tengo todo hecho con los diferentes pads que hacen tanto las letras como las formas. Algo que es muy importante, 3D Max no puede importar fuentes. Si yo quiero importar un tipo de letra que 3D Max en cierta forma no pueda desplegar, no lo voy a poder hacer, a menos que convierta en curvas el texto. Aunque por el momento, ahorita no nos vamos a detener al texto, me voy a ir directamente a lo que es el logotipo. En el logotipo, lo primero que tenemos que hacer para importarlo a 3D Max es crear un nuevo archivo. Y el nuevo archivo va a tener que ser de un tamaño mucho más grande de lo normal. En este caso voy a usar un tabloide, porque es uno de los tamaños ya predeterminados de Illustrator, pero realmente yo debería estar utilizando un tamaño mucho más grande. Van a ver por qué. En este nuevo archivo, yo voy literalmente a copiar y pegar lo que es mi logotipo y lo voy a hacer lo más grande que yo pueda. Aquí no importa en cierta manera de que se salga del área de trabajo, porque a fin de cuentas 3D Max lo que va a detectar son los pads. El segundo paso que yo tengo que hacer es seleccionar todo y mandarlo a un color negro, sin contorno. Es importante que esté negro, que se vea sólido, para yo poder identificarlo muy bien en 3D Max. También 3D Max no es recomendable que se utilicen figuras con bordes. ¿Por qué? Porque entonces importaría en cierta forma dos veces los pads. Uno por el relleno y otro por el pad. Entonces, al yo quitar el contorno, me cercioro de que solamente importe lo que yo necesito. El tercer paso es el guardarlo. 3D Max no puede leer cualquier archivo de Illustrator. Necesita ser un formato muy viejo, porque son los formatos originales, o los formatos que se usaron en un principio para guardar los pads. Las nuevas versiones de Illustrator traen ya tantas herramientas, y tantos filtros, y tantas configuraciones distintas a los pads originales, que no son compatibles con 3D Max, que 3D Max lo único que va a leer son las líneas. Entonces vamos a tener que guardar nuestro archivo en un formato distinto. Voy aquí a guardar como, voy a guardarlo como logo para Cloudy Max. Y lo que tengo que hacer es cambiar la versión de Illustrator. Me voy a ir hasta la primera versión que me puede dar Illustrator en sus archivos. La versión japonesa no sirve. La que sirve es el Illustrator 3. Lo demás obviamente me va a mandar unas notificaciones de que algunas cosas no van a funcionar. Eso ya lo sé, no me importa. Y le voy a dar OK. Le voy a decir que sí, que sí lo salve. Y listo. Con esto yo ya tengo el archivo con los pads de Illustrator listo para utilizar en 3D Max. Y lo que voy a hacer acá es simplemente cerrar Illustrator. Me voy ahora a 3D Max. Y en 3D Max, igual que como lo hicimos anteriormente en Importar, nos vamos a ir a la opción de Merge. Menú de 3D Max. Las opciones de Import. Le voy a dar Merge. O puedo darle también Import. Cualquiera de las dos en este caso puede servir. Aquí, lo que tengo que poner es la opción de todos los archivos para que lo pueda detectar. Porque por default, 3D Max va a buscar un archivo de 3D Max. Le voy a poner Logo. Le voy a poner Open. Lo primero que me va a preguntar es que si quiero unir el archivo que estoy importando con la escena actual. En este caso le voy a decir que sí. O si quiero que reemplace completamente a los objetos que están en la escena. Eso depende enteramente de ustedes. Por este momento yo le voy a poner Merge. Lo siguiente que les va a aparecer es que si lo quieren importar como un solo objeto o como múltiples objetos. Es bien importante que antes de ustedes importarlos sepan qué es lo que quieren hacer con estas piezas. Si lo ponen como un solo objeto, todas las piezas, aunque estén por separadas, van a ser un solo objeto. Y si ustedes quieren animar las piezas por separado, no les va a servir. Si ustedes lo ponen como múltiples objetos, cada pieza por separado va a ser un objeto independiente que vamos a poder mover, manipular y hacer cualquier animación o modificación que queramos con cada uno de ellos. Para este caso en específico le voy a poner multiple objects. Le voy a poner que ok. Fíjense que a pesar de que yo incrementé el tamaño, ¿de qué tamaño es el pad que yo acabo de importar? Es muy pequeño. Es por eso que en Illustrator lo más recomendable es que hagamos el tamaño de nuestros pads lo más grande posible para que no suceda esto. En este caso lo que voy a tener que hacer es, para términos prácticos, escalarlo lo más que yo pueda. Para que empiece yo a poder visualizarlo y manipularlo de una mejor manera aquí en mi área de trabajo. Pero esto tiene ciertas consecuencias que las vamos a ver en un momento. Una vez que yo ya hice esto, yo ya puedo seleccionar independientemente cada una de mis piezas. Y como lo vimos en clases anteriores, le puedo poner un filtro, más bien un modificador de Extrude, para darle un volumen a cada una de ellas. Voy a hacerlo pieza por pieza, irme al menú de Modify y aplicar el Extrude y aplicar el Amount. O puedo hacer varios al mismo tiempo, pero va a haber una condición distinta. Cuando yo selecciono varios objetos y a esos objetos les aplico un modificador, como en este caso el Extrude, va a suceder algo muy peculiar. A diferencia de este objeto, que yo le puse el Extrude manualmente, si yo aumento el Amount en el modificador de Extrude, lo voy a hacer solamente para ese objeto. Pero si en este caso que yo apliqué el Extrude a todos al mismo tiempo, va a aumentar el Extrude a todo ese grupo de objetos al mismo tiempo. Vean la diferencia de cuando yo selecciono este objeto, como el modificador de Extrude me aparece con un texto normal. Pero al momento de aplicar o seleccionar alguno de estos objetos, el modificador de Extrude me aparece en cursivas o en itálicas. Eso quiere decir que este Extrude es una instancia en cada uno de ellos. Así como cuando clonábamos objetos y podíamos seleccionar entre instancia, en copia o referencia, lo mismo puede suceder con los modificadores. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Precisamente por este texto en cursivas. Si yo quisiera manejar cada uno de ellos como un Extrude separado, lo que tengo que hacer es darle clic derecho al Extrude y en esta opción, poner la opción de Make Unique. En ese momento, si se dan cuenta, el texto de Extrude se pone normal, ya no es itálico o cursivo. Y entonces yo ya puedo editar independientemente este de los demás. A diferencia de los otros que están ligados. Ahora, si se dan cuenta también, tengo un pequeño problema porque apenas yo doy clic en uno de ellos y el Extrude se maxifica. Esto viene ligado directamente de que yo escalé los objetos por medio de la herramienta de escala desde el inicio. Si recuerdan, cuando yo importé mi objeto, mi objeto era pequeñito, muy muy pequeño. Y lo tuve que hacer más grande y lo hice más grande con la herramienta de escala. La herramienta de escala está afectando en este momento a mi modificador de Extrude. Porque aunque yo quiera aumentar en una proporción muy pequeña mi Extrude, lo que estoy viendo es que lo está aumentando de una manera mucho más exagerada. ¿Por qué? Porque el objeto, aunque tenga un amount muy pequeño, como el objeto fue escalado, lo que quiere decir que estamos a un 29,328% de lo que era el objeto original, ese Extrude va a estar también exagerado en ese 29,328% que en este caso tengo yo. Voy a abrir nuevamente mi archivo de Illustrator que tenía originalmente y lo que voy a hacer es que voy a hacer este objeto todavía más grande. Lo voy a escalar ahorita de este tamaño para que sea muy notorio. Lo voy a poner guardar de nuevo. Lo voy a poner otro nombre. Lo voy a guardar. Y tengo que cerciorarme nuevamente de seleccionar la versión de Illustrator 3. Cada vez que yo abro un archivo de Illustrator, aunque originalmente esté en formato 3, para abrirlo en la nueva versión lo convierte con los nuevos parámetros, entonces lo vuelve a ser la versión más reciente. Y yo tengo que volver a seleccionar esta versión 3. Le doy que ok, le doy que ok, cierro. De regreso en 3D Max, de lo que voy a tener que hacer yo ahora, para compensar un poco esta parte, es cambiar por primera vez lo que son las unidades en las que se maneja nuestro software. Hasta este momento, todos los parámetros de cuando creábamos objetos, numéricamente no representaban nada. No eran centímetros, no eran milímetros, no eran metros, simplemente yo aumentaba valores y se modificaban mis objetos. En este caso, como estamos importando algo que viene de Illustrator, que principalmente se maneja o en centímetros o en pulgadas, vamos a cambiar el espacio de trabajo para que pueda adaptarse a las mismas medidas. Para eso me voy a ir al menú de Customize, voy a seleccionar la opción de Unit Setup para seleccionar en qué unidades se va a manejar el software, y aquí lo que ustedes van a tener por default es esto, Generic Units. Esto por el momento no lo vamos a cambiar, lo que sí vamos a cambiar es el System Unit Setup. Le voy a dar clic aquí. Al darle yo clic aquí, estoy viendo cuánto representa una unidad o a cuánto equivale una unidad. Yo le voy a, de este combo box, voy a elegir centímetros, que es lo que yo voy a estar utilizando porque estoy importando mi objeto desde Illustrator. y lo que va a decir es que cada vez que yo aumente un número aquí o que un 1.0 va a equivaler a un centímetro. Entonces, si mi objeto de dibujo ya viene en centímetros, va a adaptarse ese dibujo a la nueva medida que está en mi entorno. Y lo que voy a hacer yo es ponerle OK aquí y finalmente OK acá. Ya que tenemos las unidades, ahora sí que establecidas en centímetros para todo nuestro software, voy a irnos al menú de Import y voy a importar desde el que hice por primera vez, Merge en Multiple Objects, y voy a ver que ya no se ve tan pequeño como originalmente se veía. Aún así, lo voy a hacer a un lado y voy a importar el nuevo. Merge en Multiple Objects. Nuevamente, como tengo objetos que se parecen, voy a dejar que el software lo renombre automáticamente y ahí lo voy a poner. Les voy a mostrar cuál es la diferencia de tener un objeto ya en grande a escalar un objeto que es pequeño y hacerlo grande. Voy a ir a la vista top para asegurarme más o menos que tengan el mismo tamaño. Que ustedes puedan apreciar de primera mano qué es lo que sucede cuando yo hago esto. Digamos que aquí están casi del mismo tamaño. Vamos todavía a hacer un ajuste más. Ahí digamos que están casi del mismo tamaño. Para términos prácticos en teoría miden lo mismo pero no se van a comportar igual. Si yo a uno de estos objetos le pongo un extrude y a otro de ellos también este extrude cuando yo aumente el amount lo voy a poner en 20 si yo a este objeto le pongo el mismo extrude de 20 vean lo que sucede numéricamente es lo mismo este que este el extrude por un lado está en 20 por el otro lado también está en 20 pero el aumento es mayor ¿por qué? precisamente por lo que les comenté hace un rato de que la escala de este objeto ya está alterada entonces este objeto está en este caso aumentado al 255% y el extrude que aplique aunque sea en un amount de 20 va a estar escalado al 255% entonces es algo que nada más ustedes deben tomar en cuenta en el momento en que ustedes importen sus objetos y ya sea que los quieran ser más grandes o más pequeños porque este efecto les va a suceder en este caso lo voy a eliminar y yo ya puedo aplicar el extrude a todos recuerden que una vez que yo ya apliqué el extrude cuando lo vuelvo a aplicar se mantiene en la memoria y me aplica el mismo extrude para todos los demás objetos a los que le haga el extrude y de esta manera muy sencilla yo ya pude importar mis pads de Illustrator darles un volumen y los voy a poder manipular independientemente para lograr animaciones o efectos o agregarle todavía más cosas con las que yo pueda trabajar como pueden ser otros modificadores como el de Bend como el de Weight o como otros más que vamos a ver en el curso bueno ahora ese fue digamos el caso sencillo vamos a pasar a un caso un poquito más complicado por ejemplo ¿qué pasa cuando yo tengo un logotipo como este? en el que las figuras tienen pequeños huecos o como en el caso de la D que la D es un hueco dentro de otra figura esto puede llegar a ser complicado sobre todo al momento de importarlo y también al momento de exportarlo desde Illustrator lo primero que tenemos que hacer es que todos nuestros objetos si van a ser una sola unidad acuérdense que cuando nosotros importamos a 3D Max debemos ya de saber cómo es que queremos animarlo si yo quiero que todo este texto sea un bloque completo puedo desde Illustrator por medio del Pathfinder decirle que lo una todo en un solo objeto igual lo tendría que hacer en este caso con la otra parte del logotipo de NVIDIA si yo quisiera que fuera también un solo objeto pero si yo quisiera manipular cada una de sus partes para crear una animación entonces lo puedo dejar tal cual y como está el problema donde va a venir realmente va a ser en este caso en la D y en este caso en la A vamos a ver por qué paso número 1 es mandarlo todo a negro como ya lo hemos visto hacerlo más grande desde un inicio en este caso yo ya tengo un tabloide pero voy a hacerlo todavía más grande lo voy a guardar en el formato de Illustrator 3 y ya con eso yo me puedo pasar a 3D Max aquí en 3D Max voy a poner import voy a buscar donde es que tengo yo mi archivo de Illustrator que en este caso ya lo tengo aquí nuevamente le voy a hacer que sea por merge y aquí es donde las cosas van a variar un poco la vez anterior lo hicimos como Multiple Objects y estaba la opción de Single Objects Single Objects recuerden que lo que me va a hacer es que cada objeto por separado va a ser un objeto independiente digo perdón Multiple Objects Single Objects me lo va a poner todo en uno solo si yo quisiera animar todas las partes aún así Single Objects no me sirve de todos modos tendría que hacerlo con Multiple Objects pero vamos a ver cuál es un poquito la desventaja y qué es lo que tendríamos que hacer yo que estoy aquí si me acerco a mi objeto me voy a dar cuenta de que el orificio de la D así como el de la A son independientes que esto me creería un problema al momento de hacer yo mi Extrude porque si yo hago un Extrude a todos mis objetos y les pongo un Amount la D va a tener su propia forma no está restada de lo que es mi objeto completo de la D entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es aunque a todos les demos obviamente el Extrude específicamente para estos casos vamos a tener que usar un Probooleano para que eso un Probooleano o un Booleano para que ese hueco se cree en este caso vamos a dejar el Extrude como la vez anterior de 20 voy a seleccionar todo para que todo tenga un Extrude de 20 y como les comenté pues aquí es donde empieza un poquito la complicación que simplemente es trabajarla de una manera distinta al hueco de la A o de la D lo que voy a tener es que hacerle un Extrude un poquito más amplio aunque ahorita me está sucediendo lo que les comenté en un caso anterior cuando yo aplico el Extrude a muchos objetos es una instancia así que a este objeto le voy a tener que dar un clic derecho y decirle Make Unique y en ese momento digo ah este Extrude va a ser más grande lo voy a bajar un poco más para que se intercepte desde el otro lado y este objeto principal lo voy a ir Compound Object voy a poner que sea una sustracción y que le quite eso y con eso resolvemos tanto la parte de la A como la parte de la D así es como nosotros vamos a obtener digamos nuestro objeto puede que a ustedes les suceda otra cosa que en este caso no sucedió en ocasiones cuando tenemos digamos figuras un poco más complejas mucho más ergonómicas y que tienen este tipo de mezclas en sus trazos es muy probable que 3D Max no los interprete de una manera correcta al menos no para cuando apliquemos el Extrude en este caso en específico que les puede llegar incluso a suceder tanto con letras como con logos a veces muy sencillos depende de a veces como esté generado el pad los resultados que nos dan pero se les pongo este caso para que ustedes sepan que es lo que tienen que hacer esta línea en este momento si yo le pongo un Extrude que es lo que sucede si se dan cuenta si hizo el Extrude pero obviamente no rellenó ni la parte de abajo ni la parte de arriba no cerró las figuras como lo ha hecho en otros casos si a ustedes les llega a suceder esto es tan sencillo como aplicar otro modificador a la figura que lo vamos a conocer como el Cap Holes el Cap Holes si yo le doy clic me va a poner inmediatamente ese cierre para hacer las tapas que yo necesito y básicamente eso sería como la clase completa de lo que hubiéramos visto el día de hoy o bueno el día de ayer y con esto ya les voy a poder dejar su término de lo que hubiéramos